Hoy preparé una ensalada de hijos que está buenísima, quédense a verla porque les va a encantar, para cualquier platillo les va a servir. Revisen las recetas, tenemos recetas riquísimas, sencillas, económicas y van a ver que les van a gustar todo lo que hay en el canal. Hola bienvenidos a mi canal el sazón de Silvia, vámonos a ver los ingredientes. Recuerden no es necesario que anoten nada aquí abajo en la descripción del vídeo van a encontrar la lista para preparar esta riquísima ensalada. Vamos a comenzar primero con la vinagreta, aquí vamos a agregar el jugo de naranja, vamos a agregarle el vinagre de manzana, también vamos a agregar un cuarto de cucharada de sal molida, es una cuchara cafetera, pimienta al gusto y la sal la vamos a ir checando, si es necesario agregarle más le agregamos, pero la sal va poco a poco. Con esa pimienta es suficiente, vamos a ir mezclando y vamos a agregar el aceite de oliva poco a poco, para que se integre mejor. La vinagreta ya quedó lista, ahora vamos a partir los higos, le vamos a quitar esta colita y lo vamos a partir a lo largo, así los vamos a dejar. Los higos están buenísimos, no sé si a todos les gusten, pero aquí a mi marido le encantan los higos. Bueno los higos ya están todos partidos, ya tenemos la nuez roceada también y pueden agregarle mitades como se les antoje o piensen que queda mejor. Y lo que sigue es que vamos a trocear la lechuga vamos a ponerla aquí en pedazos del tamaño que ustedes quieran. La lechuga ya está lista, aquí ya las dos clases de lechuga, ahora vamos a acomodar los higos que le vaya dando mucha vista, vean que colores tan bonitos y los higos están riquísimos, dulces están, los van a acomodar como ustedes quieran. Si quieren trozos más chicos también lo pueden hacer, como ustedes se les antoje. Esta es una idea para que ustedes preparen sus ensaladas y digan, ay no se me hubiera ocurrido hacer una ensalada de higo y pueden acompañar por ejemplo un filete de pescado, pollo, cenarse una ensalada nada más, pero con el salmón queda buenísima. Así. Ahora vamos a agregarle los arándanos. Agregamos la nuez. Y los trocitos de queso. Y la vinagreta la vamos a dejar a un lado para que cada quien vaya sirviendo la vinagreta, la cantidad que quiera, aparte de que si se la agregamos antes la lechuga se va a marchitar muy rápido. Entonces es mejor que cada quien se sirva su vinagreta a la hora que se vaya a comer su ensalada. Qué rica se ve esta ensalada. La vinagreta quedó espectacular y de sal con ese poquito que le agregamos fue suficiente. La ensalada de higos quedó buenísima. No se imaginan lo deliciosa que está, lo bonita que se ve. Vean, se antoja esta ensalada con su vinagreta que está de rechupete. Prepárenla. Y les recomiendo que se suscriban a mi canal, El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Revisen las recetas. Tenemos recetas riquísimas, sencillas, económicas y van a ver que les van a gustar todo lo que hay en el canal. Pues nos vemos en la próxima receta y muchísimas gracias. Los ingredientes que necesitamos son hojas de lechuga de la que ustedes tengan. Aquí tengo 10 higos, tengo 3 cucharadas de arándanos, 4 cucharadas de nuez picada, 1 cuarto de taza de aceite de oliva, 3 cucharadas soperas de vinagre de manzana y tengo un poquito menos de media taza de jugo de naranja, queso, es al gusto la cantidad que quieran agregarle y del queso también que tengan en casa, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes, recuerden no es necesario que anoten nada aquí abajo. En la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta riquísima ensalada.